Nació en una familia de artistas. Es nieto de la gran actriz Carmen Montejo e hijo de la también actriz María Montejo. Debutó como actor en la telenovela Luz y Sombra. A esta le siguió la telenovela Mágica Juventud donde compartió créditos con su madre y su abuela. Es un reconocido actor de televisión. Participó en las telenovelas Volver a Empezar, El Niño que Vino del Mar, La Casa en la Playa, El Noveno Mandamiento y Entre el Amor y el Odio entre otras. También participó en programas de comedia como Al Derecho y Alderbeza o de Drama como Mujer, Casos de la Vida Real. En 2008 se desempeñó como conductor del exitoso programa Guerra de Chistes de la cadena Telehit, donde interactuaba con Juan Carlos Casasola, Juan Carlos Nava y Yeré de Licona, La Wander's Lover. Con esta última mantuvo una relación sentimental hasta el 2013, año en el que se separaron. Volvió a las telenovelas el 2010 interpretando a Domingo en la telenovela Triunfo del Amor. En 2014 volvió a Guerra de Chistes, pero recientemente abandonó el programa para iniciar un nuevo proyecto junto a Yeré de Licona, su expareja. En 2015 golpeó a su expareja, Yeré de Licona, La Wander's Lover, lo que generó polémica y que se lo tildara de machista, generando problemas en el ámbito laboral como la obra semecienta que ha sido excluido de manera inmediata.